One, three, six, eight, five, three, word, prestemes and plugins. Noti tarde, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acudió hoy a una cita con artistas, filántropos y promotores culturales estadounidenses en el emblemático edificio, Dakota, de Nueva York, invitado por el actor Robert De Niro y la directora ejecutiva del Festival de Cine Tribeca, Jane Rosenzal. Los buenos vecinos no levantan muros que la cultura sirva para construir puentes, manifestó De Niro al recibir a Díaz-Canel, reseña un reporte de la agencia estatal Prensa Latina, reseñó EFE. El reconocido protagonista de Toro Salvaje, ganador de dos premios Oscar, recordó que ha visitado Cuba en par de ocasiones, la última en mayo de 2016 tras el histórico, deshielo, diplomático entre Cuba y EU. De Niro dijo que para él lo más importante de Cuba, es su pueblo, y resaltó el valor de la cultura para promover acercamientos porque, se queda siempre. Varios artistas recibieron al presidente de Cuba en el grupo de 30 figuras del mundo de las artes estadounidenses se encontraban los cantantes Harry, Bela Fonte y Patti Smith, la actriz Dakota Johnson, el músico Chris Martin, líder de la banda Coldplay, la actriz Katie Holmes y la productora Paula Weinstein. También acudieron los raperos Nash y Kuti, los cineastas Bennett Miller y Darren Aronofsky, los coleccionistas de arte Karol y Alex Rosenberg, y los escritores Harlan Coven y Corey Thomas. Díaz-Canel agradeció el encuentro a los artistas anfitriones a quienes manifestó la importancia de promover, nuevas acciones y encuentros culturales, que acerquen a ambos países. Y aprovechó para invitarlos a presentar en Cuba, lo mejor de la creación estadounidense, a mostrar sus producciones y contribuir a estrechar, las relaciones bilaterales por encima de las diferencias políticas e ideológicas, a pesar del retroceso que han experimentado en el último año. El presidente cubano explicó las características del sistema de enseñanza artística de la isla, recordó los vínculos artísticos con el jazz, y la presencia en la isla del escritor estadounidense y premio Nobel de Literatura, Ernest Hemingway. También destacó el éxito del Festival Artes de Cuba, celebrado en el Centro-F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington en mayo pasado, en el que participó una amplia delegación artística de la isla. En su quinta jornada en Nueva York, donde el jefe de estado de la isla ha participado en los actos de la Asamblea General de la ONU, también se reunió con autoridades de la Industria de Turismo y la Cámara de Comercio de EU, y esta noche, tiene previsto sostener un intercambio con cubanos residentes en ese país. ¿Te puede interesar? Senadores de Estados Unidos piden incluir a Venezuela a país patrocinador de terrorismo. ¿Puedes encontrar un nuevo juego libre de Android y Android?